Laura Sarabia volverá al gobierno con importante cargo. Los nombramientos están siendo ultimados por el equipo jurídico de la presidencia. Según fuentes del alto gobierno, la jefe del gabinete Laura Sarabia llegará a la dirección del Departamento de Prosperidad Social DPS en reemplazo de Sierra Rosinque, quien llegará a la jefatura del gabinete del presidente Gustavo Petro. Los nombramientos están siendo ultimados por el equipo jurídico de la presidencia y los decretos con los movimientos de la Casa de Nariño se darán a conocer en los próximos días con la publicación de las hojas de vida de ambas funcionarias. Sarabia reiteró que seguirá atendiendo al llamado de la justicia en Colombia tras el llamado interrogatorio que le hizo la Fiscalía para el próximo 23 de agosto por el uso del polígrafo para interrogar a las niñeras de su hijo, Maristín Mesa, a inicios de año. Sarabia dio a conocer en los últimos días que estaba presta para entrar nuevamente al gobierno del presidente Gustavo Petro desde el pasado 18 de agosto. Sin embargo, la dirigencia ante el ente acusador lo impidió. Finalmente, dicho interrogatorio será el 5 de septiembre.